Tradiciones Potosinas presentó el cartel conmemorativo de los 67 años de la procesión del silencio. El presidente de la procesión del silencio, Marcelo Lozano, dijo que la presentación del mismo es tradicional y se encuentra en España y países hermanos que comparten la procesiones. Dijo que es la segunda procesión silente más grande del mundo con sus 14 estaciones. Los organizadores del evento religioso informaron que por los festejos del Bicentenario del Señor del Saucito, este año se unirá dicha cofradía a la ruta procesional que se llevará a cabo el 10 de abril próximo. Con el Saucito, los 200 años ya que tienen ellos de antigüedad, que tienen ya de estar posicionados, estar en ese lugar y bueno, muy contentos también porque completan la ruta en el onceavo estación, Jesús Crucificado, la completan, un grupo, tenemos una escultura muy, muy, muy bella, muy bonita, la van a ver ustedes. Explicó que tienen que hacer movimientos para que se integre esta nueva cofradía, ya que la procesión no puede durar muchas horas y no toda la gente que quiere puede participar. No se puede participar muchos más que las generaciones que ya van dejando a sus hijos, a sus nietos y que siguen conservándose el mismo número de elementos en las cofradías y en conjunto en la procesión del silencio. Muy contentos y bueno, les va a gustar. La presidenta de Tradiciones Potosina, Judy Von Leura Contreras, refirió que el cártel para el 2020 fue elaborado por Verónica Elías, quien utilizó una técnica sobre acrílico y tinta sobre papel. Es un cártel sumamente bonito. Esta imagen aparece con el grupo escultórico de la imagen del Echeomo, que es Jesús Antepilatos y es perteneciente a la cofradía del mismo, la cual está integrada por damas de rebozo con color palomo, con charros y adelitas y así como es muy conocida la guardia pretoriana. Finalmente comentó que siguen trabajando para buscar un bien común dentro de la procesión para que en cada edición se supere la anterior. Cruz Briones, Rita Contreras, Noticieros Canal 7.